¡Pastillita, pastillita! ¡Sí, no, 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 Lenín! A ver, preparados para bailar esta música. Mientras ellos bailan esta música, Pastillita lo va a hacer. Pastillita. Mirá la que quería hacer la selfie conmigo. Graba los videos. Sí, sí, muy bien. Preparado. Todo listo. La selfie. ¿En cuánto lo hace Pastillita? Ocho. ¿Eh? Ocho. Ocho segundos. Ok. ¿Eh? Pastillita. ¿Eh? ¿Eh? Aере, Pastillita. Vamos, Pastillita. Vamos, Pastillita. A ver. Pastillita, Pastillita. Ahí va, ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Verdad? 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 Suscilipe.